chavales y como estas se lo encuentren bastante bien hoy les voy a enseñar un video algo distinto esta les voy a enseñar a como conseguir trabajo en Colombia les voy a mostrar así de manera virtual les voy a mostrar los métodos con los que yo lo hice y como conseguí el trabajo en el que estoy actualmente y como conseguí otros trabajos en los que he estado ahora en la pandemia ya que apenas empecé a traer ahora por cosas de la pandemia así que bueno, el primer método es bastante decir ustedes pueden ver en los grupos de compraventa de la ciudad donde estén y por acá se ven muchas cosas entre eso también ofrecen muchos trabajos por ejemplo acá se busca panelo o repostero con experiencia y así se pueden ver muchos trabajos por ejemplo así yo una vez estaba en los grupos de compraventa buscando un solar para revender y de repente hay un anuncio de que se busca trabajadores para un cultivo y me llamaba la atención yo estaba buscando trabajo en cualquier cosa mandé la hoja de vida y renté en ese cultivo al final el trabajo no me gusté y lo dejé a los cuatro días pero bueno al menos lo conseguí mucha gente dice que no hay trabajo y todo eso pero trabajo si hay la cosa es no saber buscar o que exijan demasiado cosas que me pasan porque esperaba menos que el trabajo fuera más suave pero al final no me guste y me salí pero eso es historia para otro video el segundo método bastante sencillo es buscar acá por ejemplo trabajos el ruido negro que es la ciudad donde soy ustedes pueden poner Medellín, Bogotá dependiendo de la ciudad que sean irán aquí a los últimos tres días ya que las ofertas nuevas son las únicas en las que hay posibilidades de que los llames son muy viejas ya los descartan y ahí no recién las hojas de ella ni nada acá como pueden ver hay trabajos de toda la variedad operario de cultivo lado mismo aquí donde yo iba a buscar muchos cultivos operario en aeropuerto servicios generales auxiliar de instalaciones auxiliar SST operario de fundición hay trabajos para todos los ámbitos la cosa es los buscar por ejemplo en este millón cuatrocientos psicólogas de selección lo más duro es conseguir el primer trabajo que no tenga experiencia ya con la experiencia es algo más fácil que si es un tema bastante complejo que sin experiencia laboral si fue bastante duro coger un trabajo yo como me ponía a mandar el truco es mandar ustedes todas las hojas de vida que puedan yo en un día mandaba 20 hojas de vida y así me llamaran de cualquier cosa y así fue el que conseguí el tercer método este es más que casi todos lo conocen computrabajo en esta página así me llamaron como en tres veces la primera fue un trabajo en un call center al final me dijeron que necesitaba experiencia entonces bueno lo descarté después para una fábrica ahí de bombillos algo así fui y me hicieron la entrevista pero habían tres personas uno con cinco años de experiencia y otro con 20 años entonces nada más había una vacante entonces era obvio a quién se la daban aparte de los 20 años de experiencia era tecnólogo entonces me descartaron por obvias razones y posteriormente me llamaron otro call center al cual estoy aplicando en este momento espero trabajar con ellos vamos a ver cómo salen las cosas pero bueno aquí ustedes pueden buscar lo que quieran por ejemplo trabajos operario y aquí ya les salen muchísimos trabajos de ustedes acá acá hay filtros de todo tipo pueden poner por ejemplo que es para un trabajo en Bogotá y supongamos que no tiene experiencia ponemos acá sin experiencia hay varios trabajos el tipo es que ustedes manden hojas de vida donde puedan si de verdad buscan trabajo a veces no se consigue lo más bueno pero si hacen así alguna cosita consigue tenganlo seguro operario de lavado como ven hay muchos trabajos no es no que manden hojas de vida y el cuarto método con el que con el que trabajo estoy en este momento que es en una fábrica de textiles este es un método que solamente sirve para la gente de Antioquia ustedes son de otro lado no les sirve pero si son de Antioquia un método bastante efectivo la página se llama link empleo ustedes ponen link empleo muy bien y aquí no salen varias ciudades por ejemplo río negro que es la ciudad de donde vivo en Antioquia hay muchos trabajos esperemos checar aquí como pueden ver aquí se trabajó hace 15 minutos hace 3 horas aquí se publican demasiados trabajos y aquí he mandado y si me han si me han llamado varias veces sino que en unas veces ya estaba trabajando entonces el trabajo no me al ya estar trabajando pues no necesitaba y en otras eran trabajos que los horarios la verdad no me gustaban por ser nocturno y casi entonces yo les rechazo antes es tanto que acá me llamaron de un trabajo en un cultivo y yo lo rechace pero dije que tenía un compañero que tenía ganas de trabajar y hoy en día el muchacho está trabajando en el cultivo de tantos trabajos que ya entonces aquí si llaman hay de todo y lo lo bueno y acá es que por ejemplo entremos acá a este operarios de hacer limpieza las otras páginas por lo general la hoja de vida y a ustedes les llega esa la página en cambio acá acá ponen directamente la hoja de vida de la empresa perdón el correo electrónico de la empresa entonces ustedes aquí mandan su hoja de vida y ya de una los que lo ven son ellos lo ven bastante rápido y así en interés inmediatamente los llaman por lo general aquí cuando yo mando una hoja de vida me llamaban el mismo día o al día siguiente casi todas las veces que manden me llamaron entonces bueno la cosa está en que ustedes manden hojas de vida por todo que si necesitan trabajo de verdad que manden hojas de vida eso es si quieren conseguir rápido si quieren conseguir con paciencia busquen con paciencia y solamente busquen en lo que les guste porque me pasó así que por mandar así mandando de tacada entrar en tragos que no me gustaban que como que mucho esfuerzo no me satisfacían y y terminé renunciando entonces bueno sería todo si les haya gustado pueden darle like suscribirse al canal y que consigan un empleo pronto nos vemos en próximos videos bye